La historia es una relaboración de un personaje que se llama Gonzalo Guerrero. Es un personaje que en las crónicas de Indias aparece de forma secundaria, de forma velada. Para mí creo que es un personaje muy importante. Yo creo que descubre otra forma de la conquista de América, otra visión de la conquista de América. Yo siempre hablo de conquista, porque fue una conquista. Aquello fue un acto violento de conquista de un territorio nuevo y de sometimiento de una población distinta. Nos situamos en principios del siglo XVI, estamos en 1511. Y es la historia increíble de un personaje que, nacido en Huelva, muy cerca de aquí, en ese saonubense de Palos, que cruza el Atlántico, que llega como conquistador, que llega como un hombre destinado a conquistar ese nuevo territorio que se llama las Indias, que no se sabe muy bien lo que es, que en principio son un grupo de islas perdidas en el centro del mar tenebroso. No se tiene ni idea todavía de la existencia del continente, lo que hay detrás. Todos están esperando encontrar Cipango o Catay de un momento a otro. Es un mundo, además, de fantasía, un mundo donde se juntan las semejanzas del mundo, donde se asoman el libro de las maravillas de Mandavila. Y toda la literatura que llevan estos hombres en la cabeza, son hombres del Renacimiento, que lo que están esperando ver es el mundo de Amadís de Gaula, detrás de cualquier mata. En ese mundo de fantasía se encuentran con ese nuevo universo que es las Indias. Allí llega Gonzalo Guerrero, Gonzalo Guerrero llega como conquistador, llega un hombre con la violencia en el corazón, por así decirlo, porque el trazado del personaje que he hecho es, lo poco que sabemos de él es que naufraga volviendo de tierra firme, del larién hacia la española. Y suponemos que después de las guerras con Núñez de Balboa, o sea, Núñez de Balboa mantiene los que en el conflicto entre Nicuesa y Ojeda, y Núñez de Balboa es el que sale triunfante, y un poco, en principio, Gonzalo Guerrero debió estar de parte de Núñez de Balboa. Y vuelve con un barco cargado de 20.000 piezas de oro, papeles para legalizar, legitimar la posición de Núñez de Balboa en esa nueva zona, y al mando de Valdivia, que es uno de los capitanes de Núñez de Balboa. Este hombre naufraga el barco y desaparece, en principio de las crónicas, no se sabe nada más de ellos. Después nos vamos a enterar que un grupo de unos, varían ahí la información, de 8 y 15 hombres sobreviven a este naufragio, son arrastrados por las corrientes hasta las costas del Yucatán, ellos no saben qué es el Yucatán, lógicamente, es una tierra desconocida, creen que es otra isla, suponen que debe estar en otra isla, una tierra más, una isla más de aquel entorno, y sobreviven, y pasados 6 años, Hernández de Córdoba, que es el primero que descubre el cabo Catoche, el primero que tiene contacto real con el Yucatán, oficialmente, es expulsado violentamente del Yucatán, pero captura a dos indios, que son Juliánillo y Melchorejo, que los bautizan luego con esos nombres, y a estos hombres les dicen que viviendo con ellos hay hombres con barbas, hay hombres barbados que suponen que deben ser españoles. Dos años después, Cortés, en su camino hacia México, hace una parada en Cozumel, para, con sus 11 navíos, con sus 600 hombres, hace una pequeña parada porque está buscando lenguas, él ha oído hablar de estos españoles, que cree que son españoles, y quiere recuperarlos, para enterarse de qué está pasando en esas tierras nuevas. Uno de los que vuelve es Jerónimo de Aguilar, Jerónimo de Aguilar es un personaje fundamental, porque habla maya y español, y luego cuando a Cortés le regalan la India Malinche, que habla náhuatl y maya, pues a través de la doble traducción se va a enterar de qué pasa en América, y va a entender un poco lo que es aquello. Cortés recibe con los brazos abiertos a Jerónimo de Aguilar, y le pregunta si hay más como él, y Jerónimo de Aguilar responde que sí, que en efecto hay otro, que se llama Gonzalo Guerrero, que tiene labrada la cara, que tiene horadadas las orejas y el belfo, que tiene tatuadas las manos, que está casado, que es padre de tres hijos, y que es cacique y capitán de guerra cuando hay guerras. Y que no vuelve, que se queda. Entonces, Cortés lo maldice y sigue su camino, y lo volvemos a perder, sabemos que está ahí, que es capitán de guerra, capitán de guerra maya, lógicamente ha sido o ha llegado a ese puesto, porque en su progresión social dentro del mundo indígena, porque hasta entonces en principio no ha tenido conflictos con los españoles, y desaparece otra vez de las crónicas. Vuelve a aparecer, con Fernández de Oviedo, nos vuelve a narrar otro episodio de la vida de Gonzalo Guerrero, que es prácticamente cuando Montejo, casi diez años después de la conquista de México por Hernán Cortés, el adelantado Montejo recibe la posibilidad, recibe el encargo, la encomienda de conquistar el Yucatán. Y en esa conquista de Yucatán, Montejo, que iba con Cortés, era uno de los capitanes de Cortés, recuerda la existencia de este hombre, de este Gonzalo Guerrero. E intenta volverse a poner en contacto con él, envía cartas para hablar, para que se pase a su lado, y Guerrero dice que no, que los españoles tienen en él un buen amigo, pero que esa es su casa, y que ahí no sale. A partir de ahí, la guerra es constante, es decir, Guerrero, al frente de un ejército maya, va dirigiendo a los hombres, se mete en la selva, engaña a Alonso Dávila diciendo que Montejo ha muerto, engaña a Montejo diciendo que Alonso Dávila ha muerto. Se hace pasar él por muerto en un par de ocasiones para dirigir la guerra contra los españoles, que entran tanto por tierra como por mar, en la zona de Chetumal, que es al norte de Belice, ya es casi frontera con Belice. Y en un momento dado todo esto se interrumpe, las campañas del Yucatán se interrumpen cuando se descubre el Perú, donde la mayoría de los mercenarios que hay luchando en el Yucatán, en Montejo, descubren una tierra riquísima al sur del Yucatán, donde hay oro, donde hay plata fácil, donde están todos los mitos maravillosos, parece que se cumplen, y entonces todos abandonan esa guerra estéril que era el Yucatán, en donde no había oro, no había minas, no había una riqueza palpable para irse al sur. Y entonces se queda otra vez Montejo solo, tiene que perder todo lo que había ganado hasta ese momento, y ahí reaparece Gonzalo Guerrero, como un personaje que en vez de estarse quieto, y en vez de parar, y decir, bueno, vas a descansar ya que se ha parado la guerra, lo que hace es, al frente de un ejército maya, cruza el Golfo de Honduras, para ayudar a Sissimba, que es uno de los jefes indios aliados, a seguir luchando contra Pedro de Alvarado en Guatemala. Y esa es la noticia más antigua que conservamos de Gonzalo Guerrero, la noticia de su muerte. O sea, como el entonces gobernador de Guatemala, Andrés de Cereceda, escribe eufórico a la corte, informando de la batalla de Sissimba, del río Ulúa, e informando de que por fin, por fin ha muerto Gonzalo Guerrero, ese español que lleva 20 años, amargándonos la vida en las selvas del Yucatán, en traje de índice. A mí me parece que es el personaje maravilloso de aventuras desde que éramos niños. Yo creo que es un personaje, a mí siempre me han seducido ese tipo de occidentales, o presuntamente los civilizados, que se asoman al límite de la civilización, y acaban siendo seducidos por la otra parte. Yo creo que es un personaje que se ha dado a lo largo de la historia en muchas ocasiones, que la ficción además es un personaje recurrente. Y yo desde luego recuerdo de niño que uno de los personajes que me gustaban más de Salgar, y yo era el lector de Salgar, y lógicamente todavía no estaba Harry Potter, no se había escrito. Y yo recuerdo uno de los personajes con el que tenía más cariño, que era Yáñez, que era el portugués que se había ido al Borneo, a las selvas de Borneo, y que además se había pasado al bando de Sandokán, colaborador de los piratas contra el Imperio Británico. Entonces, ese personaje fantástico, que se ha repetido a lo largo además de la ficción, se ha usado varias veces. El más reciente Avatar, es la misma historia, la misma historia además de un soldado, de un guerrero, que llega al límite del mundo donde se supone que es el que tiene que mantener a salvo ese mundo de la barbarie, y sin embargo descubre la humanidad en la barbarie, descubre que el enemigo no es el enemigo, que también es humano. Yo había estado, estuve en México hace muchos años, yo fui arqueólogo, tuve una librería de arqueología y antropología, y me atraía la cultura americana, lógicamente. Entonces, estuve en México pero de turista, no fui a trabajar. Hace quizás 17 años, 18 años, la impresión que me quedó fue maravillosa. La verdad es que estuve, recorré casi todo el Yucatán en una furgoneta con tres amigos, pasamos de maravilla. Y además fui a Guatemala, a la Fundación de Guatemala, remontamos el uso Macinta, fuimos a verla, Yachilán, Bonampak, todo aquello, y yo guardaba un recuerdo maravilloso de aquel viaje. Luego cuando me puse a estudiar a Guerrero, en realidad fue una casualidad, fue una tertulia con otros escritores, con Juan Miguel Aguilera, Rafael Marín, que son dos fantásticos escritores, de que ellos sobre todo trabajan en ciencia ficción, fantasía, y hablando de personajes excepcionales que merecían una historia, pues surgió Gonzalo Guerrero, que de hecho ellos habían escrito un guión para un de cine, un guión para una película, que no había salido al cine, el mundo audiovisual es una cosa que es muy complicado que salga nada delante, pero bueno. Y el caso es que ahí estaba el personaje esperando y me animaron, fueron ellos los que me animaron a que escribiera la historia de Gonzalo Guerrero. Yo en su momento no me acordaba, cuando estuvimos hablando de este, quién era Guerrero. Había leído a Bernadette del Castillo, había leído la historia de la conquista de Nueva España, pero yo no recordaba a Guerrero. Guerrero solo aparece al principio en cuatro pequeñas versiones, pero esas pequeñas alusiones abren un mundo a un novelista fabuloso, un mundo increíble. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que un hombre de llegar a una playa y ver cómo abren el pecho a sus compañeros y le sacan el corazón cómo pasa a ser él el que hace eso? Entonces, ¿qué cambio mental se tiene que producir en que haya ese proceso? Y a mí eso es lo que me sedujo del personaje. Es decir, la gran historia de aventuras. Porque es una novela de aventuras, una novela de aventuras, una historia de amor, una historia de amistad. Eso me sedujo completamente. Yo creo que me apetecía escribir, era un personaje que era como un regalo. Desde siempre me ha gustado la historia, me ha divertido, me ha atraído. No sé qué es antes, si me aficioné a la historia o a la novela histórica. Porque yo pienso que en mi primera formación las novelas que más me impresionaron pues eran novelas históricas. Las que a mí, por ejemplo, Sinuel Egipcio, es una novela que yo desde la ley de adolescente me encantó. Y luego hay una novela que me marcó especialmente que es El siglo de las luces de Alejo Carpentier, por ejemplo, que me descubrió un mundo increíble. Y yo no sé si mi interés por la historia es a través de las novelas históricas, las mismas de Salgaria, al fin y al cabo son novelas históricas de aventuras. Yo recuerdo, Ivanhoe, Espartaco, son libros que te deslumbran desde la más tierna infancia. Y no sé si por ahí viene la ficción a la historia o bien yo la historia luego me ha llevado a escribir novelas históricas. No lo sé. No sé qué es antes El huevo o la gallina, la verdad. Pero siempre he tenido esa fascinación y luego, desde luego, siempre por ese tipo de personajes. Mira, las novelas históricas me encantan, me encantan las novelas de aventuras. Es un género sutilmente distinto. Yo en Caminarás con el Sol, por ejemplo, hago un gran esfuerzo por hacer una reconstrucción del mundo maya que se encuentra en los españoles. Ten en cuenta que no es el mundo maya clásico, el maya que encuentran los españoles cuando llegan al Yucatán es un mundo maya fragmentado en pequeñas tribus, en conflicto permanente. Los grandes centros ceremoniales se han disgregado prácticamente, ya no tienen casi culto ni tienen prácticamente habitantes, están en crisis y están medio en ruinas. O sea, yo creo que las grandes ruinas que ahora se visitan como ruinas en Chichen Itzá, Cobat, ya eran ruinas en el siglo XVI. Entonces, ese es el mundo que yo intento transcribir, es el mundo de crisis tremendo. Te hablaba antes de la violencia que llevan los españoles. intento plasmar la violencia que se encuentran allí, porque es una violencia distinta, pero tremenda. Las sociedades que hay son sociedades belicistas, el mundo indígena no es el mundo que describe Montesinos y de las casas, del perfecto indio adaptado a la naturaleza, en un paraíso perdido, porque los españoles lo han corrompido. Allí las sociedades son muy violentas, los enfrentamientos son constantes. De hecho, Gonzalo Guerrero llega a ser capitán de Guerra Maya no por su lucha contra los españoles, sino porque medra dentro de ese mundo de conflicto permanente. De hecho, el Imperio Mexica dura 150 años y cuando llega Cortés, pues Cortés destruye el Imperio Mexica, pero lo destruye ayudado por 30.000 trascaltecas que están deseando someter a los mexicas. Entonces, porque llevan soportando su poder durante muchísimo tiempo. Toda esa violencia que además se plasma muy bien en el mundo religioso, en cómo entiende la religión, que por otra parte es curiosamente parecido a la religión, al cristianismo, al que llevan los españoles. Hay puntos en contacto que por eso además la población nativa entiende rápidamente de qué va el cristianismo porque lo entiende bien. Yo juego hoy a la inversa. En realidad, Gonzalo Guerrero entiende qué es o qué más o menos los entresijos de la religión maya porque también tiene ciertas conexiones con el cristianismo. La idea del sacrificio del dios, la idea de la sangre, de la carne, la misma representación simbólica de la ceiba sagrada que es una cruz. Entonces, él es capaz de asimilar eso y de convertirse. En realidad, caminarás con el sol es una alegoría, pero es una utopía. Es decir, cuál es la total asimilación de un hombre a la cultura de otro es cuando desea su paraíso. El caminar con el sol es el paraíso maya. Tienen derecho solo los guerreros muertos en combate, los sacrificados y las mujeres muertas de parto. Son los tres estamentos, las tres categorías que tienen más importantes que tienen derecho a caminar con el sol. Entonces, desear eso, llegar a desear, formar parte de eso, formar parte del paraíso del enemigo. Eso ya es estar totalmente metido en su cultura. Yo creo que para mí el error sería un error tomar la conquista o la invasión de los españoles como una ruptura, que efectivamente lo fue, pero se puede entender como un continuo dentro de la historia americana. Yo creo que la irrupción de Europa en América, los españoles actúan como una tribu más. Ahí hay una sucesión de poder dentro de Mesoamérica en que los españoles se incorporan a esa situación de poder. Dice, bueno, pues los mexicas estuvieron 150 años de gobierno absoluto y los españoles, pues bueno, 300. Otra tribu, duraron un poco más porque de su ruptura social y económica y cultural fue mayor. Las consecuencias fueron más grandes porque, claro, no solo el encuentro violento, hay que achacar el desastre, por así decirlo, sino también las enfermedades, las epidemias, todo eso causó una mortanda tremenda y causó una herida tremenda en el continente hasta que eso se consigue más o menos controlar. Ahí ya no sé hasta qué punto hay culpabilidad de los españoles o no, pero yo creo que todo eso forma parte de lo que es América ahora mismo, yo creo que es indisoluble, o sea, no hay, los españoles son una aportación más a un mundo de aportaciones sucesivas, es como si decimos, ¿qué es ser español? Pues ser árabe, ser godo, ser judío, ser, somos todo eso y ahora mismo el americano es todo eso más todo lo demás, en realidad, a mí me gusta la historia de Guerrero entre otras cosas que la entendemos muy bien ahora porque es una apuesta también por el mestizaje que yo creo que es a lo que es la utopía deseable, el formar parte de un mestizaje cultural, étnico, el enriquecimiento de la comunidad, yo creo que ahora mismo valoramos la biodiversidad, valoramos el multiculturalismo, entonces por eso el personaje ahora mismo se entiende de otra manera, para nosotros o para los españoles de su tiempo fue un traidor, para los mexicanos es un héroe porque es el primero que se casa legítimamente con una mujer maya y tiene hijos legítimos, hijos mestizos legítimos y yo creo que ahora para nosotros es un héroe para todos porque es un personaje capaz de descubrir al otro, de respetar al otro aunque sea diferente, yo creo que forma parte de un deseo y de una utopía, que en realidad en muy pocos países o en muy pocas comunidades de verdad hay un respeto por lo diferente, creen que la historia, que la novela histórica debe formar a la gente y que gusta porque forma, porque educa, yo no lo creo, no creo que sea su función, yo creo que, bueno, si escribo una novela como Camino a las con el sol no pretendo enseñar cómo era el mundo maya, lo que pretendo es crear un decorado creíble para contar una historia que es distinto, o sea, a mí no me importa hacer ucronías o jugar con realidades distintas o forzar la realidad para que funcione mi historia, entonces, el que quiera aprender sobre el mundo maya pues que se estudie el mundo maya, no tiene nada que ver y además no me siento obligado a enseñarlo, no es una cuestión que yo considere que es mi función, lo que pasa es que hay una ruptura, yo creo que hay una ruptura importante entre la élite intelectual de historiadores y el pueblo, el pueblo necesita conocer su historia, nosotros lo necesitamos porque la historia es una herramienta de creación de futuro y en ese sentido es una herramienta potentísima porque en realidad la historia es una materia plástica, tú puedes hacer lo que quieras con ella, puedes afirmar una cosa o la contraria con los mismos datos, la historia es materia de interpretación, los datos son una herramienta que cada generación, por eso cada generación cuenta la historia de su manera, porque la historia lo que hacemos es contar cómo queremos ser y en función de cómo queremos ser construimos el pasado que encaje, no es tan exagerado pero prácticamente sí, por eso además la historia es una materia viva y yo creo que es parte de lo más bonito que tiene porque efectivamente es así, es así para los profesionales y es que suele decirte para los novelistas, el problema es el desconcierto que hay entre la gente, porque bueno, es que tú no escribes la realidad, yo por ejemplo en el Caminarás con el Sol meto una invasión mexica en el mundo maya, en el Yucatán, no hay ningún documento que justifique eso, no hay nada que diga no, es que los mexicas, bueno, los mexicas estaban en Chicalango, estaban en la Bahía de Términos, es el límite oriental del Imperio Mexica y en principio no se sabe si hubo o no hubo, bueno, a mí me gusta que lo hubiera, me parece bien y además en la novela la necesita y la hago, la creo sin ningún problema, es histórico, no sé si es histórico, pero es importante y yo pudo porque no pudo haber pasado, yo creo que esa es la diferencia entre crear un espacio y crear una realidad que funciona y que es plausible para intentar contar la historia, pues mire usted, de Gonzalo Guerrero se sabe que naufragó y se sabe que ocho años después le dijo que no a Cortés porque él era cacique, capitán de guerra cuando había mayas y tenía la cara tatuada, ¿qué pasó en esos ocho años? ¿por qué? pasó de una cosa a la otra, yo qué sé, eso se lo digo yo, pero no hay nada que lo demuestre, eso es la ficción y de hecho los novelistas nos nutrimos de esos huecos, de esos agujeros negros, que bueno. Hombre, yo hay cosas que creo que la historia tiene un sentido para generar utopías, que las utopías además están a la baja y parece que no hay nuevas utopías creíbles, yo creo que sí las hay, que se pueden formular nuevas formas de contarnos, nuevas formas de narrarnos y en eso la historia tiene un papel muy importante porque en realidad en toda construcción utópica hay una base histórica que justifica el deseo aplazado de una realidad y yo creo que ahí sí tiene una parte muy importante, pero además la historia nos enseña de verdad, hay hechos que a mí me llamaban mucho la atención cuando leyendo las crónicas de Indias que antes me decías si había conexión con los España, entre esa relación con España, América, pues las crónicas de Indias son de una riqueza alucinante y son de una potencia además literaria tremenda, porque en las crónicas de Indias está todo, está todo, el realismo mágico latinoamericano nace en las crónicas de Indias con esos militares, guerreros asombrados de lo que están descubriendo y de lo que están viendo y que no se creen lo que es América. Ahí está el germen de todo, de toda la literatura contemporánea está en las crónicas, o sea, que es que puedes ir rastreando muchas de esas cosas de esa visión del mundo con un punto mágico, un punto de incredulidad, un punto de no saber si esto es verdad lo que estamos viendo. Pero lo que te decían de la conexión con el mundo actual es sorprendente, a mí me llamaba mucho la atención ver el discurso de Hernán Cortés leyendo las cartas de relación, pues claro, subyace un discurso de que hemos venido a liberaros, somos la civilización, hemos venido a ayudaros, a liberaros de vuestros monstruos, de vuestra ignorancia, de vuestra incultura, además la religión está con nosotros, Dios está con nosotros. El discurso básicamente es igual que el de Julio César cuando destruye las Galias, es el mismo discurso de la civilización contra hemos venido a ayudaros y para ayudaros hay que exterminar a unos cuantos pero es necesario, pero curiosamente es que es prácticamente igual al discurso de Bush cuando entra en Irak, es la misma, es el mismo discurso de somos la civilización, venimos a ayudaros, venimos a echaros una mano contra vuestros tiranos y además Dios está con nosotros. Es curioso como el discurso en realidad del imperio se mantiene, hemos avanzado mucho, parece que no, de hecho gran parte de los problemas de América es la colonización en manos privadas, la corona no era la que colonizaba el territorio sino que autorizaba a colonizar, autorizaba a asentarse, autorizaba a buscar y eso lo hacían los privados, eso lo hacía Hernández de Córdoba por ejemplo pues es el que paga los barcos con su capital, compra los barcos, paga los marineros, paga los mercenarios, paga los bastimentos, financia la expedición y claro a partir de ese momento tiene que conseguir que esa expedición sea rentable, tiene que rentabilizar esa expedición como sea para lo cual pues recurre a la esclavitud, recurre a lo que haga falta para hacer rentable esa inversión que ha hecho y hace poco estamos leyendo en la prensa los mismos problemas, los mismos problemas en Estados Unidos con las empresas privadas metidas en la guerra como claro si ellos pagan su derecho a estar en Irak por ejemplo y pagan mercenarios pues al final tienen que rentabilizar esa inversión y dice bueno no hemos cambiado tanto es que hay cosas que dice ¿cómo es posible que sigamos sin aprender? que no puede ser que la guerra no puede estar en manos privadas no tiene sentido ya no es meternos en si la guerra sí o la guerra no si es necesaria o no es necesaria eso sería otro tema extenso pero en cualquier caso en manos privadas en manos mercenarias no puede estar que es una historia de aventura es una historia de amor una historia de amistad en un mundo sorprendente en un mundo distinto y creo que además es una historia que acabas con buen sabor de boca porque ves que es posible otro mundo que por lo menos hubo hombres que soñaron con otro mundo que soñan en uno Gracias.